Amigo, micro, pequeño y mediano empresario, necesita realizar trámites de expedición de licencias de funcionamiento, pagos municipales, asesoría en marcas, constitución de sociedades microindustriales y artesanales o asesoría fiscal. En el Centro de Atención Empresarial Servirte de Morelia te apoyamos. Visítanos en Avenida Lázaro Cárdenas, número 2100 en la colonia Chapultepec Sur o llama al 340-5070. Secretaría de Desarrollo Económico. Michoacán trabaja. Grupo de Oro presenta La noche de este viernes el Instituto Electoral de Michoacán emitió en sesión ordinaria del Consejo multas contra el PRI por 75 mil pesos y de 14 mil pesos contra el PRD. La primera multa se deriva del incumplimiento del PRI dentro del procedimiento administrativo y en PA-0210 por irregularidades observadas a los informes sobre origen, monto y destino de los recursos aplicados en las campañas del proceso electoral 2007 por lo cual se le encontró como responsables. La segunda multa fue impuesta por el procedimiento administrativo y en PA-01-2009 promovido por el PRI en contra del PRD del gobernador Leonel Godoy Rangel y quienes resultan responsables por supuestas violaciones a la normatividad electoral durante el proceso electoral de 2007. Con imágenes de Julio Galeotti, información de Eli Castillo, Agencia Cuadratin.